Provincia de Yanquihue, colisión de furgón escolar con bus dejó 10 estudiantes lesionados Un bus colisionó con un furgón escolar durante la tarde de este miércoles en el camino rural Río Frío, Puerto Varas, en la región de Los Lagos, accidente que dejó un saldo de 10 estudiantes, dos adultos lesionados, todos trasladados a centros asistenciales de la comuna de Los Muermos. Diego Gómez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Muermos, señaló que la colisión se produjo entre un furgón escolar cargado con escolares y un bus de pasajeros. El profesor de la Escuela de Cañitas, Iván Segovia, comentó que fueron los alumnos de su establecimiento los que sufrieron el accidente y explicó que los niños están fuera de peligro. Afortunadamente las lesiones son leves y todos fueron atendidos y los otros regresaron al colegio, expresó.